Música Buenas tardes, como están? Ya, ya está aquí la televisión nada más estamos esperando la memoria para que aparezca el logotipo de Lánzate, ya la tenemos lista, el día de ayer estuvimos en otro lado del estudio, siempre con el respaldo de sus amigos que es lo que tengo? la diadema? aquí está la memoria la verdad, mi respeto aquí para mis compañeros sale Martín Sama, al cual le saludo al ingeniero aquí está la memoria, efectivamente aquí traemos la memoria, por supuesto y o el USB o el dispositivo donde se almacenan las fotos, me voy a hablar con propiedad mi estimado Martín un dispositivo que se sirve para guardar fotografías o videos y se pone en la parte posterior en donde tiene el orificio para que este sea aceptado y poder transmitir o poder pasar las fotos o videos listo mi estimado Martín Alfredo Castro, un saludo Julio Martínez, un saludo en este jueves 19 de marzo, perdón, de abril 19 de abril del 2018 mucha información la primera de ellas tiene que ver en el ámbito nacional que tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados el día de hoy en donde se aprueba la ley para dejar sin fuero a todos los funcionarios presidentes, diputados incluso al presidente de la República esa es la nota que la Cámara de Diputados se pusieron a trabajar la sacaron la votaron se aprobó y pasa a la Cámara de Senadores la otra noticia tiene que ver miren traemos un tema que tiene que ver con el comercio ambulante en Ensenada lo voy a desarrollar más adelante porque me gustaría contar con su participación también decirle que estamos por internet en Facebook de Lánzate ahorita nos vamos a poner aquí a compartir el video que estamos transmitiendo en vivo gracias por seguirnos pero también es importante hablar de los candidatos los candidatos a la Diputación por el 03 Distrito quienes están trabajando que están diciendo que han hecho son 20 días de inicio de campaña desde el primer minuto del día viernes 30 de marzo en donde dieron inicio estas y que es lo que están haciendo un saludo para Alejandro Farfán es el primero que estoy viendo aquí y estoy compartiendo Verónica Vero mi esposa gracias Vero te amo gracias por ver el programa también Iván Duarte el regidor un saludo para usted regidor gracias por ver el programa también le comentaba hay muchos temas muchos temas en el tema del comercio ambulante lo voy a desarrollar en la segunda media hora y antes de ello quiero yo mostrarle el disco lo tiene Martín Génesis Márquez es Rubalcaba es la candidata del 03 Distrito a la Diputación Federal que abarca la mayor parte de la extensión territorial de Ensenada ella es candidata a la Diputación por el PRI y en la participación en el foro de Ensenada le traigo esto tan importante porque me llama la atención y lo traigo por eso habla de dar resultados desde el día 1 vamos a escucharla y regresamos adelante la participación política en la designación de candidaturas pero nosotros somos pioneros en que una de cada tres candidaturas sea para darle la oportunidad a un joven a lo largo y ancho de nuestro país que pueda hacer valer precisamente la voz de ese sector de la población y que pueda impulsar iniciativas que pueda impulsar las necesidades de nuestra población a lo largo y ancho de nuestro país nosotros vamos empezando tenemos mucha energía no porque ustedes lo tengan ahora sí que todos tienen mucha energía y la verdad me sorprende muchísimo el trabajo que tienen muchísimos de ustedes y muchísimos ciudadanos que todos los días se levantan a llevar el pan a su casa pero tenemos la apuesta y propuesta de trabajar 24-7 no de que nos encuentren de repente dormidos como en algunas publicaciones que encontramos en televisión que yo creo que es algo que no debe de suceder estamos listos para trabajar 24-7 en favor de nuestros ciudadanos y eso es algo que no solamente lo vemos como una ventaja lo vemos como un compromiso real pero ahora vamos a hablar de las propuestas que yo creo que es el punto otoral de esta exposición en primera instancia nosotros tenemos tres propuestas y yo creo que vamos a arrancar con ellas les voy a hacer un comentario aprovechando que estamos en un grupo un poquito campechano hablando con una persona de mucha experiencia que había sido legislador federal estábamos escuchando mucho bueno pues cuál fue tu experiencia cuál fue tu trabajo tus iniciativas instruyeme un poquito cuando íbamos iniciando en el tema de política y me dice mira mijita los diputados el primer año van a aprender el segundo van a trabajar y en el tercero dan resultados yo creo que en mi vida no me había sentido más ofendida nunca me había sentido tan ofendida porque yo creo que el legislador debe dar resultados desde el día uno y debe retransparentar y declarar esos resultados desde el día uno y ahora si que no me dejará mentir nosotros somos gente de trabajo sobre una mentalidad crítica constante y nosotros vamos a eso a trabajar y para aquellos que dicen no es que todos los políticos dicen lo mismo déjenme les platico una cosa aprovechando así el momento mis padres los dos son profesores estudiaron ambos una maestría uno en pedagogía el otro en tecnologías aplicadas a la educación y los dos se metieron a un doctorado en pedagogía crítica y educación popular en el instituto McLaren altamente de izquierda entonces uno de los principales críticos que tengo en casa sobre cada uno de los trabajos legislativos y sobre cada uno de las propuestas los tengo en mis dos padres así que todo el tiempo estamos trabajando y todo el tiempo tenemos que justificar y debatir en casa en la mesa durante la comida cada una de las propuestas y eso es algo extraordinario porque en la crítica en la crítica constructiva está el crecimiento y aquel político que no la aguante pues no se debe dedicar a esto la frase aquel político que no aguante la crítica constructiva no se debe dedicar a eso eso fue lo que comentó Génesis Márquez candidata a la diputación por el 03 distrito importante conocerlos saber que lo que han estado haciendo a lo largo de estos 20 días de inicio de campaña son 90 días le faltan todavía 70 días por lo pronto lamentablemente están las noticias de violencia que se han generado en las últimas 48 horas en Ensenada ayer por la tarde ya anoche recibo una llamada de una persona donde me indica que en la calle Coral a tres cuadras de la México y Coral esto en Ensenada pues que se suscitó un ataque a tres personas eso fue el origen de la llamada al parecer uno de ellos me decían que eran tres jóvenes al final fueron dos personas uno que estaba cortándose el cabello en una estética en una esquina sobre la Coral llegan y lo ejecutan también lesionan con arma de fuego a una dama pero en el origen de mi grabación digo que son tres de acuerdo a lo que se me dijo por teléfono y me llama la atención algo que delimitan la zona del lugar pero yo estoy viendo que aquí la procuraduría la subprocuraduría como traen esto de maquillar de esconder lo que sucede en Ensenada pues ya no más es de una cierta distancia la están agarrando de dos tres cuadras y se están poniendo violentos en el aspecto de que yo violentos no hacia la persona hacia uno no ellos están cumpliendo y respetamos el trabajo de ellos uno se ajusta y debe de ser respetuoso el trabajo de cada uno de las competencias en este caso los ministeriales pero la ley es muy clara hay ciertos metros que es la parte en la que yo digo que están violentando el reglamento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio yo creo que sería bueno que los pongan a leer porque no puedes tú delimitar tres cuadras para un suceso que sucedió en una cuadra eso nada más y las personas que las especializan los abogados aprovecho para saludar a la licenciada Chavarría ahí determina y seguramente sé que va a coincidir conmigo a no ser que esté mal y me corrija ella por supuesto cualquier abogado que esté viendo el programa pero eso de que te impidan hacer tu trabajo por las distancias ojo no hablo de los ministeriales lo dejo bien claro se dirigieron conmigo con propiedad les hice caso me separé los metros o la cuadra que me pidieron casi dos cuadras y de ahí empecé a grabar por eso que la grabación que le voy a presentar se ve a distancia todavía no tengo la habilidad de hacer los acercamientos o alejar el foco de la cámara del teléfono celular pero esto es lo que le puedo presentar que es lo que está sucediendo vamos para allá vamos con Alfredo que tal amigos muy buenas noches me encuentro en Ensenada Baja California donde el día de hoy en esta calle que se llama calle Coral y esquina con México a una cuadra de este crucero de la calle Coral esquina con México estamos viendo que nos avisaron que hubo una agresión y allá en la esquina donde está la luz mercurial o el alumbrado público en la parte inferior está un vehículo tal vez a lo mejor no lo alcance a apreciar porque las indicaciones de los agentes ministeriales es de que transmitiéramos a un cierto lugar a cierta distancia de donde se suscitó al parecer un asesinato una agresión a tres personas una de ellas resultando asesinada y están ahorita ahí los peritos llevando a cabo toda la información recabando pruebas y todo eso entonces eso es lo que estamos viendo nosotros ahí con esa parte de la cuestión de la ahorita vienen unos agentes que me van a mover de aquí pero ya veo que ya pusieron ahí el cable para que fuera del alto o de los conos entonces me voy a poner en esta parte de aquí para llevar a cabo esta información es en la Coral en la calzada o la calle Coral en Ensenada, California y está acordonado aproximadamente como tres cuadras y son tres cuadras allá vemos al final ya están poniendo otra cinta amarilla para delimitar el área donde van a estar llevando a cabo las investigaciones están acordonando el área y ahí lo estamos viendo a los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado los ministeriales y pues es la agresión que sufrieron unas personas según testigos están comentando que los iban persiguiendo el vehículo está ahí estacionado en la esquina de donde está la luz mercurial o el alumbrado público y ahí hace unos instantes estuvieron cuatro a cinco personas alcancé a distinguir con los uniformes de criminalística para estar levantando las pruebas de periciales pero efectivamente un hecho más lamentable en Ensenada un hecho más en donde tres personas tres jóvenes según me estaban diciendo recibo una llamada telefónica y me dicen a uno uno sí se ve que está tendido en la banqueta dos más salieron corriendo hacia a unos ferretería es lo que se me dijo de información en ese momento y ahorita estamos viendo que una señora y su esposo como que quisieron cruzar salieron a la tienda iban con un paquete de pan y vienen bueno ahí lo tiene usted y hoy por la mañana a las seis de la mañana asesinan o en el intento de asalto le privan de la vida a un trabajador de una gasolinera a un despachador de combustible aquí y más tarde también otro asesinato vaya la violencia bueno nos vamos a cambiar la información pero también tiene que ver con la seguridad cuando se dio el inicio de campaña el arranque de campaña por parte de los candidatos de la coalición del PAN PRD y Movimiento Ciudadano al final tuve la oportunidad de entrevistar al candidato al Senado Jorge Ramos y ahí ahí fíjense le pregunté acerca de varios temas qué fue lo que le dije qué es lo que me respondió vámonos con Martín Zámano candidato Jorge Ramos candidato al Senado de la República por Baja California en Ensenada en esta tarde de viernes veo una respuesta veo un lleno en este gimnasio en el corazón de Ensenada y lo que me interesa y lo que te quiero preguntar tocayo es el sentir y el cómo conectas a la sociedad porque tanto a ti que eres padre de familia como yo me interesa principalmente que la gente haga las cosas bien sí la verdad que es una emoción muy grande porque la convocatoria la hicimos hace muy poco tiempo y ver una respuesta tan grande como la que tuvimos se llenó completamente el auditorio como lo pudiste ver y se quedó lamentablemente mucha gente afuera nos rebasó el evento y esto te habla de que el mensaje que hemos estado dándole a la población de venir con resultados no con palabrería de venir con una trayectoria de hechos y no de promesas que la gente está harta de la parte de las promesas y sobre todo hacer las cosas con el corazón hacer las cosas con cariño con compromiso pues tú pudiste ver la alegría me llenó de energía me llenaron de mucha fe y también de compromiso porque sentir tanto apoyo y tanto respaldo de la gente como lo viste soy gente que vino voluntariamente yo no acarreo gente aquí llegaron por su propio pie y así es de que pues a seguir le estamos dando un arranque fuerte pero no nos vamos a confiar hasta que termine puse atención en tus propuestas conoce la realidad del sur del municipio el propio municipio y me llama también la atención el que eres amigo y vito tu emoción cuando referiste al policía que dio la vida entonces ese compromiso que tiene me llamó mucho la atención pero también ver la realidad de lo que necesita este estado lo que necesita esta ciudad la carretera pésima y también tocaste es un tema muy importante que tiene que ver con la salud hace unos días tuve a mi hijo muy enfermo y eso y seguramente también nos preocupamos el que queremos que a nuestros hijos no les pase nada y para ellos se ocupa un hospital y este hospital tiene años que se ha estado promoviendo esperemos que en este sexenio se concrete yo veo de entre muchas carencias que hay en Ensenada para mi la principal es la seguridad y no podemos nosotros transformar el problema de seguridad en una solución si está maltratado el policía si no gana bien si no está bien capacitado si no tiene buen armamento chalecos y sobre todo si su familia no está protegida dan la vida por ti por mi por las familias que nos ven y a cambio sueldos raquíticos falta de respeto entonces tenemos que transformar esa parte y por otro lado pues duro con el mal policía porque los hay la gente los ve cobrando mordidas los ve corrompiéndose con la gente que vende droga y tenemos que poner castigos ejemplares si no la gente no va a tener confianza nunca yo cuando fui presidente municipal en Tijuana me tocó encarcelar a más de 260 malos policías porque si no arrancas de raíz la mata donde está el problema y nomás la puedas por encimita no resuelves el problema que ha faltado en el tema de seguridad que ha faltado en el tema de seguridad escuche la respuesta valor 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 es la respuesta en el tema de seguridad lo que le ha faltado y que ha pasado que otra vez el crimen organizado ha retomado las calles en nuestra ciudad que hacer al respecto lo responde el candidato al senado de la república Jorge Ramos yo creo que un gran faltante en la lucha contra el crimen es el gobierno federal el tipo de narcotraficantes que están atacando nuestra ciudad aquí en la encenada es un narcotráfico que un policía con una pistola 38 no puede enfrentarnos es un problema de carácter nacional y en su momento tú recordarás yo hice un llamado fuerte al secretario de gobernación diciéndole que tuviera palabra y regresara a cumplir el compromiso de pacificar encenada y lo voy a seguir haciendo eso es lo que me anima ya lo hice en Tijuana ahora quiero contribuir y poner mi granito de arena para que encenada regrese no hay temor a su persona a mí me da más temor vivir en una ciudad en la que no puedan los niños salir a la calle que no puedan nuestros hijos ir a la escuela y poder regresar que los comerciantes estén cuidando de no poder traer un buen carro y que los puedan secuestrar eso es lo que me daría miedo que tuviéramos la cobardía de no enfrentarlo y soy el único que lo habla así porque lo he vivido lo he enfrentado en los hechos la pregunta ¿qué propone el candidato Ramos? vamos a escucharlo y ahora lo que estoy proponiendo es ser el senador de la seguridad pública yo quiero dedicar mi tarea legislativa para poder generar leyes que fortalezcan la seguridad en el país bueno ahí lo tiene usted esto es con relación al candidato Jorge Ramos y pues la verdad si si se debe de tomar acciones porque más allá de los discursos reuniones y estrategias pues tal parece que la ciudad ya está tomada o incluso todo el municipio ojalá que las cosas cambien en materia de seguridad y ese tema de seguridad es importante que se atienda a la brevedad los candidatos en este caso ahorita le quiero presentar la candidata al 03 distrito una mujer también al igual que Génesis del PRI ahora le presento a la candidata del 03 y en esto de la consultoría política en esto del marketing político en esto es el cómo conectar a la sociedad más allá de una campaña es de alegría de fiesta de propuesta pero también no de engañar a la gente pero también no repetir las mismas fórmulas que llevan al hartazgo como se siente ahorita y lo que manifiesta de acuerdo a las miles de encuestas que se dan o lo que se platica arriba del microbús en la carnicería en la tortillería en cualquier punto lo platicamos del hartazgo de muchas de las situaciones y uno de ellos es la inseguridad pero aquí vean usted esto me llama la atención y le quiero presentar es este jingle o es una esto creo que lo van a utilizar cuando estén recorriendo alguna colonia es importante conocer las propuestas es importante saber quién tiene la capacidad y quién no tiene la capacidad y también sabemos que hay candidatos que no son políticos pero que tienen esa voluntad y yo creo que si se hacen de personas adecuadas sacarán adelante no nomás la campaña si logran favorecerle el voto lograr hacer las cosas que se pretende o que se proponen hacer más allá de las promesas de las bolsitas de despensas vamos a escuchar ahora esto de Carmen Salazar espero pronto volverla a tener aquí vamos a escucharla por favor Carmen tú que vas pa' diputada tercer distrito de encenada Carmen vas pa' diputada Carmen siendo ciudadana siendo ciudadana Carmen Carmen por eso tienes mi voto este primero de julio este primero de julio ya tienes mi voto vamos a ganar con Carmen Carmen Salazar con Carmen vamos a ganar con Carmen Carmen a mí me llegan tus propuestas por eso tienes mi voto por todas sus propuestas Carmen y tu amor por encenada tu amor por encenada Carmen Carmen mi candidata preferida tú eres mi consentida Carmen ya tienes mi voto Carmen cuenta con mi voto cuenta con mi voto Carmen ya tienes mi voto ahí lo tienen Carmen pues ya la están escuchando parte de lo que les está preparando y ya seguramente sé sé que han pasado 20 días sé que han estado recorriendo tanto Génesis Márquez como Carmen Salazar Jacinto también espero pronto tener la oportunidad de platicar con él de que nos diga qué es lo que ha estado haciendo conocer los candidatos y que sepan primeramente que lo que digan lo hagan y que no nomás sean sueños guajilos porque en ocasiones nos toca escuchar cada cosa de en otras campañas que nada más ya los ve uno ya no se las cree bueno vámonos ahora vámonos ahora con otro candidato esta entrevista es el video 2 Alfredo esta entrevista la realicé hace dos años en el quinto congreso nacional de marketing político del centro de formación de marketing político en la ciudad de México a quien entrevisté al que el día de hoy es candidato a la presidencia de la república el ex gobernador o gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón conocido como el bronco ahí le hice unas preguntas le pregunté específicamente hace dos años 2018 que me respondió vamos a escucharlo gracias gobernador de Nuevo León Jorge Díaz de Baja California hay una gran diferencia en cómo hacer las cosas estamos grabando para Baja California después de que termine de tomarse la foto tenemos el cuadro adelante no pues las cosas hay que hacerlas bien más que diferentes es difícil no es sencillísimo mira aquí estoy solito la sociedad que ocupa nada más que escoja bien si claro han cambiado las reglas en este país totalmente no más que los políticos no lo entienden ni los partidos políticos hay que jubilar a los partidos políticos pero sin pensión que necesita hacer la sociedad ya quitarlos ya 2018 va a ser un buen año para quién para quién para México para todos en 2018 va a haber la nueva independencia de este país las reformas estructurales han sido buenas o no todas han sido a chalejo sí gracias en Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado aspirado almorol encerado aromatizante y somos especialistas en detallar su car visítanos en Avenida Miramari calle 10 a un lado de coctelería Mazatlán en Bambis Car Wash esperamos tu auto hospital del calzado reparación de todo tipo de calzado no batalle con remiendos mal hechos venga con nosotros aquí si solucionamos sus problemas de calzado atendido por su propietario Marco Tulio Molina y atento personal estamos en calle segunda entre Rayón y Aldama número 1823 Colonia Obrera teléfono 120 56 33 electrónica electrónica electrochock audio video telefonía y todo para tu computadora instalación de alarmas bocinas auto estéreos amplificadores cableado y más alarma para auto ya instalada 750 pesos con dos controles transmisor quantum 99 pesos además te compramos tus videojuegos Electrochock Avenida Reforma Centro Comercial Misión teléfono 176 1713 seguimos gracias por continuar con nosotros que es lo que ha pasado en estos 20 días que es lo que ha estado recorriendo que es lo que le han dicho a la candidata al 03 distrito me refiero a Genesis Marquer Rubalcaba traigo aquí tengo un boletín en mi mano el cual le voy a dar lectura y dice que estos 20 días avanzando a paso firme de Genesis Marques podemos empezar a pasar las fotos Alfredo por favor y vemos ahí a Genesis que se está acercando está caminando imagino que es ahí el cañón Buenavista un maniadero dice sentirse honrada y motivada del recibimiento que la gente le ha dado desde sus casas colonias plazas en sus calles parques y hasta foros y medios de comunicación una gran aceptación es la que ha vivido la candidata a la diputación en esos 20 días la contendiente por el PRI ha podido palpar el abandono que la gente siente día con día por parte de sus gobernantes la decepción hartazgo y desconfianza hacia políticos corruptos que no persiguen el bien común sino el propio experimentar ese acercamiento le ha permitido tomar aún más impulso para poner un alto a quienes solo vienen a aprovecharse de los que más necesitan para eso la candidata lanza con fuerza tres propuestas en seguridad infraestructura y agua brindar seguridad fortaleciendo los elementos a los elementos de instituciones policíacas mediante capacitación y herramientas que le permiten dar un mejor servicio a la ciudadanía de la mano está la infraestructura campos deportivos en óptimas condiciones parques en las colonias para atender a la juventud en prevención de la delincuencia y la drogadicción y lograr poco a poco que el agua llegue a más personas optimizar la contención y distribución de este servicio público como un derecho básico son más de 40 colonias de las que se han visitado durante estos primeros 20 días de su campaña desde la zona urbana de Ensenada hasta el valle de San Quintín avanzar contigo por la Ensenada que queremos es lo que dice Génesis Márquez candidata a la diputación federal por el 03 distrito gracias ahí vemos la reunión que tiene ha estado en varias partes también y vemos esto vamos a ver aquí me están mandando un mensaje aquí yo creo que me están mandando publicidad pero bueno ahorita estamos en el programa no podemos dar publicidad ahorita para una empresa gracias que se pongan en contacto más adelante y quiero comentarle quiero anunciarle que próximamente este su programa va a tener todo un cambio desde su imagen desde su formato desde bueno muchas cosas muy buenas para este programa y no nomás en este canal ya nos vamos a ampliar como lo estuvimos hace tiempo en canal CNR canal 73 donde el alcance va a ser en las redes sociales va a ser a nueve ciudades y ya permanentemente estaremos transmitiendo para tres canales de televisión canal 29 de PCN canal 89 del sistema de cable de la misma empresa PCN y ahora canal 73 donde la cobertura amplia de canal 73 CNR el cual le agradezco siempre el respaldo y su confianza a su dueño al titular al director general el licenciado Mario Rivera gracias Mario muy amable son los cinco municipios del estado de Baja California San Luis Río Colorado y tres del sur de California muchas gracias y la verdad muchas muchas gracias por eso por esa confianza la verdad me da mucho gusto esta situación que poco a poco y para esto no voy solo es un equipo que ya está detrás de Lánzate precisamente para darle seguimiento me da mucha alegría poder crecer y eso es gracias a usted a la confianza de este su programa Lánzate aprovecho también para saludar un gran amigo que estuvo también en CNR que ahora está en Ensenada es Juan Felipe Prado él está en 3033.tv un saludo para él para el equipo de 3033.tv a Carla la licenciada que le acompaña ayer tuve la oportunidad de saludarlo y vamos a tener una reunión próximamente él y yo gracias Juan Felipe un saludo para ti él le quiero recomendar que él está de 8 a 9 aquí a través de la señal de Canal 29 PSN y también lo puede seguir por internet 3033.tv también aprovecho para saludar y mis respetos a Héctor Polo un gran periodista él tiene su programa de noticias en la 92.9 y la repetición a las 10 de la noche lo puede usted seguir Héctor Polo o 92.9 las noticias más relevantes de Ensenada las va a escuchar con Héctor Polo informa a través de la estación de radio de frecuencia modulada 92.9 gracias miren quien ha estado también yendo y viniendo y visitando Carmen Salazar a ver si vemos las fotos Carmen Salazar le digo es una ciudadana y ahí yo creo que aquí la frescura de Carmen pues y la ventaja que tiene es que pues más allá de estar con vea esta foto me gustó esta foto le voy a preguntar porque esta foto la estoy jalando de su página oficial Carmen Salazar candidata a la Diputación Federal y le quiero preguntar que platicó porque esa risa y ahí vemos que están platicando y yo creo que aquí lo importante de los candidatos es escucharlos y no nomás escucharlos que sé que ahorita se están ensuciando los zapatos se están secando el sudor o se están quitando el polvo del día pero eso es importante saber y estar de cerca con la gente no nomás en este tiempo digo es el tiempo en que deben de recorrer y conocer a todos los que le están buscando beneficiarse con un voto ahí vemos como que está en un mercado recorriendo un tianguis y ahí ahí está platicando en lo que el otro día platicaba yo con ella en una entrevista que le realicé y que aquí se la presenté es que ella pues practica un deporte y yo le digo un deporte de alto nivel como es un triatlón y ella como lo dijo aquí pues empezó ya a una edad y aún pues ella está con ese entusiasmo pero aquí me llama la atención estas fotos ya me las grabé le voy a preguntar ve a la marimba ya tengo rato que no escucho a nuestros amigos que tocan la marimba yo creo que esto es el maneadero le voy a preguntar porque le digo estas fotos las jale de su página y si efectivamente pues ahí está en la plática con los comerciantes y seguramente con los que acuden a comprar algo ahí perdón ahí en el en el tianguis bueno ellos son los candidatos por ahí está abierta la invitación espero pronto también tener al candidato al senado a Jaime Bonilla o hacer un enlace también ya hicimos enlace con Alejandro Arregui candidato al senado y pues eso lo importante que usted los conozca y pues también este programa su servidor pues va con preguntas muy directas no nomás es puro dulce beso y apapacho no hay que ser directos y como le digo la obligación de ellos sean políticos o no es conocer la ley saber que es lo que pueden hacer y lo principal digo la verdad no nos vengan con mentiras que nos hablen de frente porque ya de eso ya estamos hasta hasta la M verdad entonces eso es lo que le quiero yo comentar que es lo que traemos está listo el teléfono si usted quiere hacer una llamada miren perdón ya está el video ya tenemos listo el video de seguridad ya lo tenemos listo vámonos en el tema este de seguridad me faltó un minuto con el candidato al senado quiero hablar del tema de comercio ambulante y lo quiero dejar muy bien este plantado aquí y en base a eso si usted tiene alguna duda llámeme vamos al tema de seguridad la ley de seguridad interior cuál es su opinión yo creo que militarizar el país no es la respuesta yo creo que la seguridad se va a dar cuando tengamos policías que estén por convicción que traigan la camiseta por vocación que sean policías que tengan un plan de vida de parte del gobierno que sea digno de su familia para que no los compre el crimen organizado por tener malos sueldos malas prestaciones y por otra parte yo creo que hay que recuperar la dignidad del policía frente a la sociedad no es peleados y divorciados de ellos como nos van a cuidar a nosotros y nuestra familia quiero agradecerle esta entrevista igual también espero que a lo largo porque en una campaña se pasa rápido y seguramente tendré la oportunidad de volverlo a entrevistar y tocar otros temas ¿qué le parece? yo encantado de saludar a mis amigos de Lánzate le quiero pedir por favor a la gente en Senada denme una oportunidad de servirles cuando me dieron una oportunidad en Tijuana di resultados y no se dejen engañar por tanta propaganda negativa yo soy un hombre de Dios soy un hombre de palabras soy un hombre de familia soy un hombre de principios y soy un hombre sobre todo que sabe cumplir bueno ahí lo tienen aprovecho para saludar a Carlos Morales nuestro amigo y también recibo el mensaje de nuestro amigo de la alcantarilla ya fui a grabar allá dice hola buenas tardes soy el señor que le mandó el mensaje de reportarlo de la alcantarilla donde se filtra o tira el agua y forma muchos hoyos efectivamente es un peligro ahí ya lo grabé de cuando hablamos usted y yo lo grabé espero creo que no han ido porque el mensaje lo estoy recibiendo ahorita mi amigo y la verdad yo sé que hay varios temas que en ocasiones por la falta de tiempo no alcanzo a atender o de resolver o de al menos hablar a la persona indicada quiero decirle que si usted tiene el problema de alumbrado público de la basura hágamelo saber ahí están los mensajes de texto está el contacto de whatsapp dígamelo platíquelo dígalo aquí en el teléfono mañana queremos tener me lo decía Pituco aprovecho de saludar a Pituco a Petricosky a Briano a todos los que ven el programa gracias a Jesús Sánchez Lallito un saludo para ti Jesús pues que hagamos un espacio para estar recibiendo única y exclusivamente llamadas importante la participación de usted que importante es eso y pues que gusto saludarte Pituco el domingo que tuve la oportunidad de verte personalmente bueno el tema del comercio ambulante ahí le va recibo una llamada de unas personas que fueron objeto de que les decomisaron sus carritos donde estos vendían unos como natitas o tortitas o gorditas pero aquí el problema y lo voy a decir de una manera general no me voy a anclar nada más con este caso en específico de entrada una de las cosas que se están haciendo en este ayuntamiento al inicio es reorganizar o ordenar esto del comercio ambulante ¿por qué lo digo? porque ha habido modificaciones a través de las sesiones de Cabildo donde hay personas que estos permisos para ser explotados son personas o se le dedican a personas de escasos recursos llama la atención que por ejemplo en este caso específico una persona que le fue requisado o le quitaron dos dos puestos esta persona tenía cinco o seis años que no que no se presentaba un segundito aquí en la línea por favor que no se presentaba a trabajar y que tenía además el adeudo de varios años de no renovar su permiso la dan de baja están reordenando el primer cuadro de la ciudad con los permisos hay unos que ya tienen más de 50 años le están dando la oportunidad de ubicarse en otras partes pero yo creo que la ley es muy clara y también debemos de decirlo tal cual aquí es conocer las dos partes conocí la primera la afectada hoy tuve la oportunidad de dialogar ampliamente con la directora de comercio ambulante y aquí la respuesta está abierta en reorganizarlos de una manera apropiada en este caso específico y quiero decirle también que estas personas estaban en un lugar donde era una propiedad privada y fueron sacados de ese lugar porque pues al parecer se acercó se va a construir esto es en algún lugar que usted es un terreno muy grande que seguramente usted lo ubica a los que vivimos aquí y esto es lo que llama la atención le han dado la oportunidad a estas personas de reubicarse después de pasando el arroyo que está considerado el primer digamos el primer cuadro del arroyo en Senada que es de la Castillo hacia la Obregón o la Rayerson y del arroyo que es de la Espinosa hacia la Reforma es el segundo cuadro esa es la parte que debe de entender pero también cómo ayudar a una persona que tiene unos adeudos en los dos permisos y que aún así quiere instalarse y que además representan un peligro porque el ordenamiento en la calle Gastel Unijuares está establecido que ya no pueden tener esos establecimientos también hay unos que incluso son de comercio ambulante que tienen empleados entonces yo entiendo la necesidad del trabajo yo entiendo esa parte aquí lo importante es tener los dos lados vamos a recibir la llamada ¿quién habla? bueno permítame Juan Antonio Salcedo tenemos en la línea telefónica gracias por hablar ¿me escucha? bueno a ver ¿se fue la llamada? dígame acerca del alumbrado público dígame yo vivo aquí en la avenida Ensenada entre 9 y 10 frente a la verificación en la Bustamante aquí cerquita de la reforma espaldas una cuadra arriba avenida Ensenada entre 9 y 10 son dos cuadras la que es paralela a la reforma a la calle Ensenada son como dos o tres cuadras que dan casi al tope del centro comercial Misión que está todo oscuro mire la lámpara si prende pero hay unos árboles muy bonitos y ya están por tapar la lámpara ya le he hecho al dueño de la verificación a su oficina a de obras públicas necesitan podar el árbol para que la lámpara alumbre claro pero no nada vamos a hacer una llamada a obras públicas y le voy a hablar a Salvador Cruz que ya hace poco tuve una plática en lo corto con él es el responsable del alumbrado público aquí y le he sacado videos criticándolo y efectivamente ya ahí él reconoce que le rebasa el problema del alumbrado público la falta de camiones y de canastillas para hacer el trabajo y me dijo Jorge te voy a pedir un favor toma los datos me da la información voy lo resuelvo y te aviso pero yo le dije no quiero no quiero palabras no quiero que me estés mareando con esto y fuimos muy directos él y yo le fui y le dije dime si vas a cumplir o dime si no porque yo aquí te voy a estar señalando entonces yo aquí tomo esta llamada señor y se lo digo con mucho gusto se lo voy a comunicar para que tengamos esa respuesta ¿le parece bien? ojalá ojalá muchas gracias igual el de la alcantarilla que estaba yo ya leyendo el comentario y aquí también ya lo alcantarilla voy a aprovechar porque ya lo grabé y lo quiero pasar para que la gente se dé cuenta gracias por la llamada gracias gracias ok este es alumbrado público a ver si me pueden colgar el teléfono ahí no bueno a ver permítame entramos al aire por favor Martín estamos al aire adelante bueno si buenas tardes adelante yo me llamo por la recolección de basura recolección ¿en dónde? en la colonia 89 ¿qué calle? la colonia Mar Bermejo entre Punta de los Remedios y a ver más despacito ¿qué calle es? es Punta Mar Bermejo se llama la calle Punta Mar Mar Bermejo si y Punta de los Remedios y Punta de los Remedios ok ya lo apunté gracias señora por favor te voy a agradecer claro recolección de basura sí gracias en el roble también a ver si a ver si me pueden colgar el teléfono ahí en producción ya está libre el teléfono todavía tenemos unos minutos por favor si quiere usted llamar tenemos unos dos minutos tres no sé si quiere hacer algún reporte ahorita lo estoy tomando con mucho gusto adelante buenas tardes buenas tardes sí le escucho mire yo quería hacer un comentario sobre una banca que está ahí por la calle 6 ¿una qué? perdón una banca calle 6 en la banqueta ¿en qué parte? calle 6 allá afuera del templo ah ok la calle resulta que yo un día llegué a sentarme y el señor que vende verduras ahí la está ocupando toditita y digo yo pues yo pienso que las bancas son para las personas ¿verdad? así es pues la está ocupando toditita la llena ahí le vamos a hablar a comercio ambulante para que vayan con el señor comercio ambulante ahí es la solución que vayan los inspectores de comercio ambulante para ver al señor el vendedor de verduras y que desaloje esa banca que es para las personas que seguramente están esperando el transporte público ¿verdad? exactamente gracias señora gracias muchas gracias a usted gracias tenemos otra llamada más a ver bueno a ver permíteme tenemos otra llamada por favor adelante bueno en donde aquí en una colonia de esa o de la televisión ¿qué colonia es? en el aeropuerto colonia aeropuerto ¿en qué calle? es en la Mariana Azuela a ver dame el nombre más despacito ¿qué calle? Mariano Azuela Mariano Azuela ok ya está listo gracias gracias a ti gracias hasta luego tenemos ¿qué es? ¿es eso? ok bueno tenemos otra llamada adelante por favor de la basura este Jorge para ampliación el aguajito a ver permítame ampliación aguajito el aguajito ¿en qué calle? es la 16 de septiembre 16 de septiembre ya la tengo aquí gracias señora muy amable gracias hasta luego gracias bueno con esta llamada cerramos mañana voy a seguir con el tema del comercio ambulante porque ahorita nomás se lo puse así mañana le voy a a dar con más información información que se me está barriendo ahí el presidente de Canirac el señor Travesi pero bueno mañana eso va a ser el tema por la primera media hora yo me despido pásala bien hasta entonces gracias 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 ¡Gracias!